Música Seis años, en los años 82, 88 1988, 1989 A partir del curso 88, 89 Hasta el 2000 Es decir, alrededor de 12 años Tuvimos el mayor número de alumnos Cinco grupos de primer año De 40 a 45 alumnos Y los de segundo eran siete grupos En esa época No era solamente la preparatoria Sino era el Coboprom El último director del Coboprom Estábamos trabajando con la prepa general Y la prepa técnica Y tuvimos 450 alumnos en la prepa general Y 300 alumnos en las prepas técnicas Nuestro reto, nuestro desafío era Mantener la calidad Y mantener el número de alumnos El mayor desafío para mí Era cubrir las expectativas De los padres Cuando me traían A uno de sus hijos Llegar a esta institución Con la esperanza puesta en este sistema educativo Pues el reconocimiento Pues el reconocimiento de la administración El reconocimiento de los alumnos también Porque años después Estando ya en otra área de trabajo Encontrármelos en algunos aeropuertos Era un placer sano Saludarnos en esas condiciones Tengo recuerdos muy bonitos Y satisfacciones muy realmente muy valiosas Una de ellas Es el personal docente Me tocó trabajar Con un personal Altamente calificado Muy dispuesto Muy entregado A la obra educativa No teníamos problemas financieros Porque teníamos suficientes alumnos Y eso nos hacía tener Una institución solvente Mi satisfacción Incluye Muchos años de servicio Para la organización adventista Era un grupo Que de arriba venía el apoyo De abajo De mi nivel El otro apoyo Y la satisfacción grande que me llevé Fue de haber laborado Con un grupo De compañeros Que trabajaban De manera desinteresada Y de manera satisfactoria Eficiente En un día de semana Eran por ahí las 9 10 9.15 de la mañana Todos los grupos estaban trabajando Yo andaba Yo andaba Por los pasillos Y vi entrar por la puerta Que da al Gimnasio Al rector El contador Daniel Martínez Y Llegó hasta donde yo estaba Y Me preguntaba ¿Qué pasa? ¿Por qué no están trabajando? No sé si todos los grupos Están trabajando ¿Cómo que todos los grupos Están trabajando? Pues sí Pues parece que no Porque hay un silencio En las aulas Que era Proverbial Que Que La muchachada De preparatoria Hiciera mucho Mucho escándalo Pero Afortunadamente Tuvimos la Capacidad Y la habilidad Con El apoyo De los maestros De Que todo se mantuviera Haciéndose Decentemente Y con orden Algunos Alumnos Cuyos Padres Trabajaban Muy Muy cerca En En el gobierno De la presidencia De la república De aquel entonces Aquí tuvimos Algunos muchachos Que Trabajamos con ellos De manera muy discreta Porque sus padres Trabajaban muy De manera muy cercana A la presidencia De la república Eran Subsecretarios O secretarios De alguna área Este trabajo Dio cabida A que En el gabinete De la presidencia Se conociera Esta preparatoria Uno de los secretarios Y amigos De los que tenían Hijos aquí Fue el que El que El licenciado Carlos Salinas De Gortari Que cuando Necesitó Preparatoria Para su hijo No dudó En mandarlo A la preparatoria De Montemorelos La secretaría De educación Optó por Tener preparatoria De Tres años Y nosotros Siempre habíamos tenido Preparatoria De cuatro semestres Es decir Dos años Y de alguna manera Pudimos Establecer Nuestra preparatoria En Tetramestres Es decir Seguir Gracias a Dios En dos Años Cubriendo el programa Completo Plantar los árboles Del patio Que ahora podemos Gozarlos Disfrutarlos Comprar Un transporte Escolar Para nuestras Actividades Bajo el liderazgo De la maestra Norca Harper De Castillo Bueno pues aquí Se inició El conservatorio De música Bueno El inculcarles Los principios De Lealtad De obediencia Que los ayudaran En su Realización De De su proyecto De vida Se le colocó El nombre Que lleva Hasta ahora La preparatoria Profesor Ignacio Carrillo Franco Y En esa época Se puso La placa Que hasta el día De hoy Está aquí En la entrada De la preparatoria Uno Uno de los Aportes Más Fuertes Que pudimos Hacer O dejar Para esta institución Fue Maestros Comprometidos Hago un resumen Maestros comprometidos Maestros responsables Maestros Competentes Pues Pues El Mensaje Es que Se esfuercen Y sean valientes Que Fijen bien Sus Objetivos Para Lograr El éxito En la vida No solamente Para Esta vida Sino también Para la vida Venidera La 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 ¡Gracias!